Hipotecado el presupuesto estatal por los próximos 20 años. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2012. Después de inaugurar el Foro Acceso al Crédito y Fortalecimiento de Proyectos Regionales organizado por la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Asociación Civil, el gobernador electo que encabezará al nuevo gobierno a partir del 1 de enero del 2013, fue asediado por un tsunami de reporteros cuyas preguntas se enfocaron en las afectaciones que tendrá el próximo gobierno por los servicios de la deuda contratada por la administración granierista. ¿Dificultar el arranque de su gobierno? ¿A qué niveles podría ser? Bueno, he explicado que en la medida que el endeudamiento deja de ser de corto plazo, esto implicaba, sí, pagar intereses, pero dentro del mismo año y cancelar el préstito, pero ahora lo están redocumentando, se supone que tienen prestado para pagar una deuda y acumulan más deuda. Y con esta deuda se incrementa el porcentaje de las participaciones fiscales que está comprometido para el pago de la deuda. A mí se me dijo que estaba en 13% y que subiría 16%, luego leí que en la declaración dada por el secretario de Administración y Finanzas se hablaba que pasaba del 13% al 14% y fracción por ciento. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que la tesorería de la Federación tiene que depositar en las cuentas del gobierno del Estado por participaciones fiscales, cada mes, pues en vez de depositarnos 100 pesos, nos va a depositar 84 o 86, dependiendo de cuál sea la cifra real en que se incrementa la hipoteca contra las participaciones fiscales. ¿Se sacrifican recursos entonces para algunos autores? Seguramente vamos a ver disminuido el ingreso por el pago de la deuda. La deuda original que recibe este gobierno, según se, andaba en 400 millones de pesos y ahora anda en más de 10 mil millones. Y conste que de esos 10 mil millones, nota el reclamo de la Comisión Federal de Electricidad por otros 800 millones. Más alguna deuda que se me dijo en la semana pasada con los alcaldes electos y la Comisión Federal, por consumo de electricidad, podría andar en 870 millones. ¿Y qué se lo gastó esta Administración? Ese es algo que habremos de revisar. Teóricamente, no han informado las cuentas públicas. Yo espero que no pretendan que la actual legislatura apruebe la cuenta pública de los tres primeros trimestres. La cuenta pública obedece al principio de anualidad y debe ser presentada de manera integral. Yo lo advertí desde la campaña que tenía noticia de que pretendían de última hora hacer que el Congreso del Estado les acuerde la cuenta pública de 2012 de enero a septiembre y solamente quedara para la nueva legislatura octubre, doyembre y diciembre. Yo espero que eso no ocurra. Y si no, pues tendremos que ver los recursos legales. La aprobación de la cuenta pública no va en menoscabo de la indagatoria de carácter administrativo penal que en la hipótesis de que nos encontremos faltas administrativas o delitos. Son vías diferentes. Esa es la responsabilidad de los servidores públicos. Tenemos el 100% del presupuesto comprometido. No hay margen para que el nuevo gobierno introduzca un peso en principio, según lo que van a presentar al Congreso del Estado. Número uno. Número dos. Está endeudado el Estado en números redondos. Incluimos y damos por bueno la deuda de la CFE en algo así como 10.900 millones de pesos. Número tres. Aún el presupuesto comprometido al 100%, hay déficit que habrá que ver cómo se consigue el dinero si no será más deuda. No, Arturo, ¿esta situación de endeudamiento podría repercutir en no eliminar cosas como el impuesto estatal feicular, un presupuesto que genera ingresos al Estado? ¿Podría generar tanto así el deuda de endeudamiento? Bueno, las condiciones en que estamos tenemos que revisar si teniendo los ingresos que tenemos, tenemos deuda y tenemos déficit, si le bajo más a los ingresos, pues vamos a tener más déficit y más deuda. Así de simple.